Hola, hola, buenas tardes. Vamos con un nuevo contenido. Esta vez me encuentro en San Martín. Proyecto 140 lo trae hasta acá. Venimos al evento, al baile, que ha programado y nos han invitado a todo mundo. Guanacoyí. Así es que este es el lugar. Miren, ese es el punto de los microbuses. Hasta allí llega el microbús. Tiene que venirse en una 140 que diga proyecto. San Martín proyecto. Así es que vamos a ver si ya vinieron. Creo que ahorita viene llegando el bus. Yo como vivo, me vine antes, vivo cerca, me vine antes. Pero aquí vienen ya los bailarines bajándose del bus. Miren qué bueno. Qué bueno que hasta transporte les han dado a los bailarines de Plaza Libertad. Ahí están bajando los instrumentos. Ahí está Bontito. Ha venido Santa Neca. Miren qué buena onda que ha venido Santa Neca ahora. Ahí va Santa Neca con Don Nelson. Aquí van ya las bailarines. Ya vamos, ya vamos. Llegando al lugar donde vamos a menear el bote. Así es que vamos a ver quién otra. Como que es Carlita La Tejana. Aquí está Carlita. Qué guapa. Ándame. ¿Qué tal? Ya viene a menear el bote. No sé si va a venir, no le he llamado. ¿No vivimos juntas? No. No vivimos juntas. Ella vive más lejito. Soy Apango y yo vivo más para acá. Qué bonita anda. Me alegro de verla, Carlita. Está hermosa, me puse cuando la vi. Sí, bien guapa. Mire, yo me eché supuestamente una loción para traerla. Y ella me trajo a mí. Esa loción que se echó. Aquí vamos entrando ya que las bailarinas se me fueron. Ya va a comenzar el baile, dicen. Está opaco, va a llover, mis queridos seguidores. ¿Dónde vamos a venir? A ver por qué se me viene. Aquí viene Charlie, quien nos ha invitado al bailón. Hola, Charlie. Ahí estamos con todos. Gracias, Blanquita, por venir. Claro. Ahí estamos siempre. Y no voy a pagar nada. Ay, por eso me vine más. Así está la onda. No, pues ya va a empezar ahí el voladito. Vaya, qué bueno, Charlie. Gracias. Sí, mi hermano. Vamos al llantero. Sé que es la cachichita. 503, ¿ok? Por ella me conocieron. No, ya le conozco al físico. Mire que ahora no tenemos que deberle a nadie porque rápido nos conocen. Me alegro que venga. Bueno, sí, aquí estamos. Bueno, pues. Vengo a verlos aquí. Aquí se aprende a bailar. ¿Qué tal? Tiro loco. Ya no vas a la plaza, Tiro loco. Cómo no, cómo no. Ahí te he visto bailando. Ahí salió mis bendiciones a ese gran canal de Blanquita. Eso. La Coco, ¿verdad? Ahí saludándola, pues. Todos me preguntan. Dago, ¿eras nuevo en llegar a la plaza? No, les digo yo. Mi respuesta es no. Desde que comenzó el Combo Cucatleco, conocí a Blanquita, a la niña Yajaira y a otras dos personas más. Llevan solo cuatro o cinco personas a bailar. Después yo bailaba a mi momentito ahí. De cuatro a cinco de la tarde, ¿verdad? Y con Blanquita la Coco, pues somos de los primeros, se puede decir, que llegamos a bailar. Eso. A bailar. A brincar. Bueno, Blanquita ya cambió paso, no porque el paso de ahí era socarito. Todos los que van a ir socarito ya son más bajas. No podía, no podía, pero ya puedo. Bendiciones. Bueno, gracias, gracias. Ya llegamos, miren, aquí en Casa Comunal. Aquí va a ser el bailongo, ya se están preparando los muchachos allí. ¡Betty, se vino! ¡Qué bueno! Me alegro que haya venido a minar el bote. Y miren qué sorpresa más grande que tenemos a Sandra. Hola, Sandra, buenas tardes. Me alegro de verla. Y don Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Por ahí. Qué bueno, a minar el bote, Sandrita. A ponerle sabor. Qué bueno, a ponerle sabor al baile. Mire, qué alegría me da. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo le ha ido con su ventecita? ¿Siempre llega a vender allá? Siempre en la lucha. Siempre en la lucha de la venta. Qué bueno, me alegro. Usted es una mujer luchona siempre. Siempre ha sido luchona. Guerrera. Ay, Ana, mi pan al lado, ¿no? Ajá, cabal. Sí. Qué bueno, me alegro. Un saludito aquí para los seguidores de Blanquita la Coco. No, ma. Para los seguidores de la Coco. Eso. Está la Santaneca. Ajá, está la Santaneca. Suscríbanse a su canal. Vean sus videos. Vean sus anuncios. ¿Verdad? La Santaneca, la chiquibuta, ¿sabes? La misma. Ah, la misma. Tiene dos canales. Sí. Eso. Suscríbanse allí. Vean sus videos. De esta forma nos apoyan muchísimo. Así es que un saludito para... ¿Cómo se llama su madrina? Saludos a Ale Almonte. Ale. 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 Ale Almonte. Saludos. Bendiciones de parte de Blanquita la Coco. Un saludito. Quiero mandarnos. Saludito, saludito. Ale Almonte. Bendiciones. Gracias. Eso. Eso. Que me están viendo. Eso. Todos los fans que están viendo a Sandra, la Santaneca. Apóyenla siempre en su ventecita. Cuando anda por ahí vendiendo, denle ese apoyo. ¿Y hoy qué han dado vendiendo? ¿Qué vendió hoy? El largo, maimelo, toalla fúmeda. Ah, vaya. Qué bueno. Me alegro. Vaya, pues gracias por estas palabritas que nos han regalado. Y bendiciones. Bendiciones. Gracias. Eso. Aquí, pues ya va a empezar. No ha empezado. Ay, pero qué pocas. Miramos. Aquí vamos a ver que dé un saludito. Aquí está muchachona. ¿Se animó a venir porque vio el buba? No, porque Charlie me invitó. Ah, la invitó a Charlie. Qué bueno. Me alegro, me alegro. Que vengan a divertir. Está niña Carmencita también. ¿Qué tal, niña Carmencita? Buenas tardes. Está visitando lo que es el lugar de San Martín. ¿Verdad? Así es. A pesar que ahorita están limpiados patronales en un super, pero... Ah, de ver. Pero usted se vino a venir a ver el bote aquí. No puedo abandonar también, miren. Eso. Gracias, gracias por su palabrita. Aquí tenemos niña Guillermina, la mera mera de allá de Plaza Libertad. También la... A ver, Rosy. Aquí estamos. Y María Castro, la que siempre anda vendiendo y hoy no anda a la venta. Aquí está. Ahí está. Ah, que ahora no está haciendo tanto colaborar. Hoy no va a vender los abanicos. Hay esperanza que vaya a vender los abanicos ahora. Hoy no va a vender los abanicos. No, cuando empiecen a sudar allá. Ah, buen negocio. Porque no van a abrir el portón grande. Ah, buen. Es para que venda los abanicos usted. Es empapada. Y aquí tenemos a esta muchacha también que varias, algunas ocasiones la vimos en Plaza Libertad, ¿verdad? Hola. Y hoy, miren, me he olvidado su nombre. Emperatriz. Emperatriz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Mira, aquí me hicieron la invitación. Ya había recibido otras invitaciones, pero siempre pasaba algo y no podía venir. Pero ahora, solo poder, dije, no, tengo que ir. Eso. Y aquí estamos conociendo San Martín. Eso, y me alegro que venga a desestresarse meneando sus caderas. Claro, como tiene que ser. Eso, gracias, gracias por tu palabrita. Bendiciones. Saludito que quiera mandar. Pues, un saludo para toda mi linda gente de Santo Tomás y para todos sus suscriptores. Y gracias por su amor. Eso. Esperamos y venir más seguido. Gracias, gracias. Muy amable, gracias. Aquí tenemos a Mariposita. Hola, ¿qué tal? Miren, ¿cómo ha venido? Bien guapa. Gracias, gracias. Un saludito muy especial para los suscriptores de Blanquita. Gracias. Suscríbanse. Y compártelo. Y también suscríbanse, va, que tienen su canal todavía, Mariposita. Sí, en YouTube estoy como Pasitos, Pasitos 503. Ah, Pasitos 503. Es como una buena rosada. Pero ya solo es suyo y usted tiene el suyo. Rosy por MDSB. Ah, eso. Suscríbanse, dejen su like, compartan. De esa forma nos apoyan porque queremos comer pollo. Ah, bueno, está bueno. Gracias. Bueno, pues aquí también tenemos a Mari la Chapina. ¿Qué tal, Mari? Por aquí, mire, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Y pues venir a disfrutar un momento aquí a San Martín, vaya, que nos hicieron la invitación. Gracias a Dios, aquí estamos apoyando y estamos a la orden. Eso, gracias. Saluditos, Blanca Coco. Eso, Blanca Coco. Sí, Blanquita la Coco. Ah, Blanquita la Coco. Saluditos para todos los suscriptores de ella también. Compartan los videos, denle like a esos videos. Apogemos, por favor, al canal de ella. Muchas bendiciones para todos. Gracias, gracias. Y aquí está Ceci, 503, miren. También aquí estamos. También suscríbanse a su canal ahí. Con la idea de bailar y de grabar. Ajá. Solo mírenme. Bueno, pues gracias por su palabrita. Gracias, gracias. Y aquí está el gran local donde van a bailar todos. Y yo también voy a echarme una bailadita. Ahorita pues nos ha empezado. Aquí tenemos a Rancherita. Sí, Rancherita. ¿Qué tal, Rancherita? Hola, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Aquí estamos ya preparándonos para bailar, ¿verdad? Para grabar un ratito. Así es que yo vengo por las dos cosas. Por bailar y por grabar. Eso. Bendiciones a cada uno de los suscriptores de Blanquita la Coco. Bienvenidos, demos siempre a Selay, mis amores. Eso. Y suscríbanse a Rancherita la Chalateca, va. Rancherita Chalateca, la original, mis amores. Eso. Suscríbanse. Compartan. Y arriba el dedito. Arriba ese dedito. Eso. Y aquí pues tenemos estas otras dos bailarinas. La niña Hilda la Coqueta. ¿Quién es? Eso. Hilda la Coqueta. Bravo. Miren, ve. Ahí está bien original ella bailando. No, no la voy a esconder. Doña Kelly. Allá está. Miren, confundimos. Y aquí tenemos a señorita Cumbia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos a los suscriptores de Blanquita. La Coqueta. Ajá. La Coqueta. Eso. Gracias, gracias. Aquí andamos siempre. Ajá. Gracias por estas palabritas. Y bueno, pues están arreglando. No han empezado, pero después van a empezar aquí. Pues solo. Estamos contentos porque venimos a divertirlos acá. Ajá. Aquí no hay tristeza. Aquí en vez de llorar, reímos. Así es. Cantamos. Si podemos. Así es. Que son muy felices. Eso. Gracias por su palabrita. Gracias, gracias. Espero que les guste este video. Pues dejen su like, compartan y gracias por todo. No ha empezado todavía. Ya muy pronto empezará. Si usted viene con niños, pues aquí hay juegos para niños también. Pero ya entrevistamos a algunos bailarines. Ya entrevistamos a varios. Pero allá se han quedado. Se me han quedado algunos, pero el video se me va a hacer larguito. Lo vaya, no importa. Aquí tenemos a la Teto. Teto, un saludito para el canal de Blanquita. Blanquita, le mando un saludo especial a la gente de Blanquita ahí. Un abrazo bien grandote. Que hace rato no veía a Blanquita. Hace días que no ven y no veía a Blanquita. Y a días no te veía. Un besote, un besote. Aquí estamos con toda la gente. Gracias, gracias. Bueno, pues nos va a quedar atrás Keiri. Que me dé un saludito aquí a la cámara. Salud. Hola Keiri, miren qué guapa ha venido. Hola, mucho gusto. Saludito para todos los suscriptores del canal de Blanquita la Coco. ¿Verdad? Muchas bendiciones para todos acá. Pues ya poniéndolo las pilas para ir a bailar. Eso. Ya dentro de la comunal porque el combo ya va a empezar mejor. ¿Empezar el combo? Así es. Muchos saludos para todos. Gracias, gracias. Gracias por estas palabritas. Y aquí tenemos a estas dos muchachonas. La mamá de Barbarita. ¿Qué tal? Qué bueno. Un saludito aquí a la cámara. Un gusto. Saludos a todos los suscriptores de Blanquita la Coco. Blanquita la Coco. Como yo ya casi no vengo aquí al Parque de Bretaña y todo. Oigo que me invitó aquí Keiri que viniera con ella aquí a San Martín. Está bueno. Que hayas estado. Dándole gracias a Dios y a todos que le sigan dando like a Blanquita la Coco. Gracias, gracias. Y aquí también tenemos una bailarina del parque. Eso. Gracias. Gracias, gracias muy amable por sus palabritas. Bendiciones. Allá está Ñatanchito de Coqueta. Ñatanchito de Coqueta va Ñatanchito. Está de Coqueta con... Manden un saludito aquí al canal de Blanquita que vamos a terminar este video. Saludito. Un saludo a todos los suscriptores. De Blanquita la Coco. De Blanquita la Coco. Y bendiciones a todos, don Coreano. Bendiciones, muchos abrazos. Por ser tan bonita. Gracias, gracias. Y no cabe siempre lo mismo. Y aquí miren este muchachón que en algunos videos cortitos lo hemos subido allá en Plaza Libertad. Un saludito que quiera mandar. Gracias. Perdí a mi mujer. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero como tengo cinco mil... Ay, señor. Un saludo al canal de Blanquita la Coco. Aquí ve. Blanquita, me respeto. Gracias por invitarlos a este baile que Dios permite. Va a reventar entre pocos minutos. Eso. Gracias por sus palabritas. ¿Cómo vamos a comer? Vamos a dejar atrás a Marisol con su... No sé quién es. Un saludito ahí que quiera mandar. Aprovecha, está en cámara. A toda mi gente. Eso. A toda su gente. Sí. Gracias por su... Aquí estoy. Gracias por su saludito. Bueno, pues nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye, bye, bye. Qué breve.